Rainbow Six Extraction es extraño. Verán, tras cientos de partidas en Siege, la idea de un nuevo juego me entusiasmó. Sin embargo, una vez en mis manos, estoy muy confundido. No sé si este juego me gustó o no. El esquema es interesante y es claro que cuenta con ideas que llaman la atención, pero al mismo tiempo hay un grupo de detalles que no me entran por ningún orificio. Pero a ver, un poco de contexto. Extraction nace de un modo de juego especial de Rainbow Six Siege, donde debíamos enfrentarnos a un patógeno alienígena. La idea pegó de tal modo que Ubisoft decidió darle un juego completo al concepto. Y así nació este bebé deforme. Los operadores, que ya conoces del título anterior, regresan para unirse en contra del parásito quimera. Los soldados organizan al escuadrón llamado React. Y viajarán por distintos puntos de Gringolandia. Dígase, Nueva York, la ciudad donde todo lo que tenga que pasar pasa. San Francisco, la otra ciudad donde todo lo que tenga que pasar pasa. Y Alaska, que aunque no lo creas, también es parte de Estados Unidos. Para que veas que aquí también aprendes geografía, papacito. Incursionarás con la intención de cumplir objetivos de reconocimiento y cosas militares mal pagadas. A ver, el concepto es raro, sí. Y si le soy honesto, el gameplay me funcionaba muy bien para la modalidad competitiva. Pero en este caso, la idea es cooperar con un escuadrón de tríos. Cada papel resulta importante. Los operadores tienen sus herramientas características del título anterior, para que te sea familiar. De preferencia, es bueno entrar con amigos, ya que la cooperación es igual de importante que antes. Quizá no te enfrentas a otro escuadrón, pero las criaturas no te dan tregua. Y cuando menos te des cuenta, estarás en cuatro. A ver, vamos por partes. Primero, saquemos los detalles de Extraction que me parecieron buenos. En primer lugar, los mapas. El diseño de niveles es muy abierto, con elementos destructibles que te permiten disparar a través de las paredes o puertas. Además de que cada intento, se te va a permitir explorar distintos sitios de los mapas, evitando que la repetición sea marcada. Lo que permite que cada incursión sea diferente a la anterior, y que de ese modo no te aburras. O al menos, no te des cuenta de que estás en el mismo lugar. Para iniciar, hay un grupo de niveles de dificultad, y aunque suene tentador poner la más alta para medir tu testosterona, en realidad Extraction te castiga desde la más baja, ya que hay que acoplarse a sus reglas. Además de que las penalizaciones pueden estar muy manchadas, pero ya iremos a eso más adelante. Dentro de cada misión encontrarás una serie de objetivos con distintas complicaciones. El trío deberá avanzar con la intención de superar todo. Más te vale tener amigos pacientes, ya que este juego es desafiante, y aunque ya no te enfrentas a otro grupo de jugadores, los infectados llegarán de diferentes formas y tamaños por todos los edificios que se te ocurran, y será su deber encontrar la forma de avanzar sin quedar en el piso como idiotas. Suena fácil, ¿verdad? Lo suena, pero hacerlo es el problema. La dificultad de este título está creada de forma que te va a patear las bolas y el trasero. Y una vez estés en el suelo, se orinará sobre ti. Como el nombre lo indica, la extracción será muy importante en cada nivel, pues si un agente cae en combate, será tarea de sus compañeros llevarlo a una de las cápsulas repartidas por el mapa, ya que de no hacerlo, el chico caído perderá a su operador y no podrá utilizarlo hasta que regrese por él. Y no, no hablo de un game over típico, sino que literalmente tendrás que regresar a ese mapa en una nueva incursión y completar el objetivo de rescate para que ese operador esté disponible nuevamente en tu catálogo de personajes. De lo contrario, es como si ese operador estuviera muerto en serio. O sea, que no lo vas a volver a ver. Esto va más allá de un castigo, es una idea de puta madre, pues provoca que seas consciente de la repercusión de tus movimientos y descuidos. De hecho, el juego castiga a aquellos que deciden ir por su cuenta y no cooperan, además de ser motivante para utilizar a otros personajes cuando tu main se encuentra fuera de combate. La gracia es que dentro de un nivel común te encontrarás con tres misiones a cumplir. Estas serán aleatorias y puede ir desde examinar a un grupo de nidos o hasta capturar una criatura gigante llevándola a una zona de extracción. Si bien la cantidad de objetivos está correcta, sí llega al punto en el que vas a sentir que se repiten mucho, provocando que no tengas ganas de completarlas todas. Aunque aquí viene la gracia del juego. Si bien hay tres objetivos principales a cumplir, será deber de ti y de los dos sujetos que te acompañan determinar si vale la pena continuar al siguiente o retirarse con lo que ya consiguieron y lograron. Tipo deal or no deal. Ya que si consigues completar, digamos, dos encargos y el tercero lo ves complicado, además de que cada uno de los integrantes ande con poca salud o munición, quizá valga la pena retirarse en el siguiente punto de control y así no arriesgar la experiencia ganada hasta ese momento. Aquí es donde la comunicación es importante, pues al menos dos jugadores deben estar de acuerdo con irse. Está canijo porque mientras la munición puede ser más constante encontrártela en el escenario, los kits de salud son casi imposibles y está complicado recuperarte. Sin olvidar que si encuentras alguno, deben determinar cuál de los tres lo necesita más. Todo suena bien, ¿verdad? Y bueno, y complicado, pero de hecho todo me funciona de forma extrañamente excitante. El problema viene, en mi opinión, con dos penalizaciones que para mí están de más. La primera es que si por algún motivo te sales de la partida, ya sea porque llegó el del Uber Eats, está temblando, se incendia tu casa, te estás cagando o lo que sea, tu agente se va a dar por muerto y tendrás que volver a repetir la misión ahora para rescatarlo. Además, un caso hipotético. Si por algún motivo pierden todos los agentes, Rainbow Six Extraction no solo te escupe una vez en el piso. Se burla de ti y de toda tu familia, pues al volver al menú te darás cuenta de que la barra de progresión no solo no avanza si perdiste, sino que retrocede. Nunca creí ver el chiste de la barra de internet de los padrinos mágicos hecho realidad. Esto es un arma de doble filo, pues si bien te mantiene consciente de los errores que cometes en una partida, también significa que tarde o temprano vas a pasar con una mala racha o que tus compañeros simplemente jueguen mal y vas a ser penalizado de una forma muy manchada que quizá no te mereces. Y sí, habrá casos en los que esto lo hacen para evitar que haya un trolecito que entre y salga de partidas o incluso que se den las ganas de entrar solo por experiencia y quieran retirarse. Lo entiendo, pero es que hay algunas personas que no juegan mal, no son mala leche y aún así van a terminar con este latigazo de una forma muy puerca, se me hace muy manchado. Personalmente habría sido interesante solo que no ganaras experiencia, pero ¿retroceder la barra de progresión? Va a llegar el punto en el que vas a querer lanzar la consola por la ventana y yo que tú lo pienso dos veces porque hermano, casi no hay Play 5 en el mundo, ¡no seas mamón! Pero a ver, digamos que aceptamos estos conflictos. La cosa es que tienes que dominar las mecánicas, entender los objetivos y superar todo lo que se te pone enfrente. ¡Le agarras cariño! Eso sí. Pero a ver, mucho hablar de misiones y escenarios, pero ¿cómo se juega Extraction? Bueno, a menos que sea ciego, es un shooter en primera persona, donde se rescatan varias mecánicas de Siege. Pues los agentes podrán colocar la mira en diagonal para ver desde las esquinas, además de sus herramientas tal cual el juego anterior. Curiosamente, a pesar del cambio radical en toda la dinámica, los gadgets siguen igual de funcionales en cada uno de los agentes. Y aunque al inicio creas que son inútiles, te vas a dar cuenta de que pueden tener un uso muy importante dentro de las partidas si sabes cómo y dónde usarlos. Y será buena idea equilibrar. Así que te recomiendo no ser flojo, conéctate con tus compas y revisen a cada operador. Determinen cuál se les hace cómodo y al mismo tiempo saber cómo pueden ayudar al resto del grupo. Cada una cuenta con una clase distinta, y pueden ser útiles para el ataque directo, la defensa, el sigilo o hasta para curar. Por otra parte, tenemos a los infectados del patógeno alienígena, los cuales vendrán en varias formas y tamaños, algunos revientan, otros lanzan proyectiles, otros son más sigilosos. Lo más importante es aprender a diferenciarlos de vista para saber cuál es la mejor forma de llegar a ellos. De vez en cuando te encontrarás con algunos llamados elite, que tendrán más resistencia y podrá requerir de la ayuda de los tres para poder derrotarlo. Si te quieres sentir el alma de la fiesta y disparar tú solito, pues hazlo pero vas a prender a punta de vergasos que te van a coger. Hasta cierto punto va a ser inevitable que todas las hordas se vayan contra ti, pero la realidad es que esto no es Back 4 Blood. No solo por el número de jugadores, sino que no puedes entrar en una situación con la pistola en alto, disparando a lo recio, aprendes a ir despacio o te jodes. Y no te espantes, porque al progresar podrás crear artefactos que te ayudarán en las partidas. Así como entre más utilices a un operador, más chance habrá de que sus herramientas sean más tochas, ya sea disminuyendo el tiempo en el que las puedes usar o cargando una cantidad más grande. De cualquier modo, el juego te va a estar obligando a cambiar constantemente de operador, así que no te cases con uno realmente. A veces ese cuate se cansa y tiene que pasar un tiempo en la enfermería. Y no, no es broma, o sea, literalmente el güey se tiene que quedar un par de partidas ahí para que pueda recuperarse y lo puedas volver a utilizar. Rainbow Six Extraction no es un juego para todos. Personalmente me gustó mucho, pero eso fue a costa de haberlo jugado con mis amigos. Porque de lo contrario, no estoy seguro de que habría sido la misma experiencia. Además, para cuando Ubi me dio acceso, era imposible encontrar partidas con desconocidos. Así que no puedo hablar de cómo será la experiencia jugando con usuarios que no conozco. Tomen eso en cuenta. Y considerando lo importante que es la comunicación, Ubisoft permitió que este juego sea parte del Game Pass desde su primer día, ya que de esta forma habrá más cantidad de usuarios y será más fácil disfrutar de la experiencia. Diría que lo prueben, al inicio puede resultar chocante, pero una vez le agarras el ritmo, encontrarás un reto digno de superar. De todas formas, si le soy honesto, no sabría determinar si este va a tener una vida larga, ya que a diferencia de la competitividad que te puede dar Siege, en este caso es o juegas con tus compas o la experiencia quizá no funcione del todo. Pero eso ya lo determinará el paso del tiempo. Si ya eres jugador de Siege, esta es una alternativa interesante que no puedes dejar pasar. Sé consciente de que no entras al mismo tipo de juego. Si buscas un shooter táctico para jugar con amigos, este sin duda vale tu dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!